Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la adolescencia y la pandemia. Actualmente estamos viviendo una experiencia única, una experiencia que nos hizo tomar muchos cambios de manera abrupta y entre todos estos cambios hemos tenido que enfocarnos en diferentes prioridades. Darle prioridad a la estabilidad económica, darle prioridad al cuido de los adultos mayores que son población vulnerable, al acompañamiento de los niños que aún no tienen la suficiente autonomía para poder hacer algunas cosas por sí mismos, pero en medio de todo esto la población adolescente muchas veces queda invisibilizada y sus quejas en medio de todo este caos pueden pasar desapercibidas, como si no hubiera espacio para el sufrimiento de los jóvenes. Pero ¿qué pasa en la mente de los adolescentes? ¿Cómo pueden enfrentar ellos la afectación a sus necesidades propias de la edad? Por ejemplo, la necesidad de socialización, de amigos, de grupos, donde apenas parcialmente lo pueden satisfacer por medio de las redes sociales, que además una de las mayores quejas de sus padres o cuidadores es el uso desmedido de la tecnología. Entonces, ¿quién se encarga de darle la contención emocional al adolescente? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando con sus emociones? Es momento de que logremos acompañar, de felicitarlos por el esfuerzo de quedarse en casa, a pesar de que se están viendo afectadas sus necesidades, de empatizar con ese dolor, con este sufrimiento, de flexibilizarnos y de lograr brindarles alternativas que logren utilizar para su autorregulación. ¡Gracias!